Hola amigos, nuevamente aquí en mi aposento, en mi centro de concentración para todos los procesos. Con esto, más mi experiencia, mi enfoque, lo saco de los problemas que tengan económicos, económicos, que tengan problemas de dinero, que no están fluyendo los negocios, cada día va más para atrás, con la ayuda de nuestro padre Lucifer, y mi experiencia y mi manipulación, vamos a dar, si me entiende, con el problema y vamos a empezar a que haya prosperidad, fluya el dinero. Y también en los amores, tienen problemas de amores, de pasión, sexo, yo les soy solución, hoy les estoy mostrando es con hechos, que yo manipulo la brujería real, porque tu brujo Marcos de León, un brujo colombiano, está cumpliendo. Es 30 segundos de una llamada, o de un whatsapp, y créanme que ustedes van a tener toda la información y la orientación de esos problemas que ustedes tienen, que los están anquejando. Amigos, amigas, que estar esperando, sufrir no es viable, sufrir no es viable, yo tengo toda la capacidad, y ustedes tienen que exponer el problema, y yo los voy a ayudar. Soy brujo, espiritista, chamán, manejo cualquier clase de brujería, y con esto se lo estoy comprobando. En mis redes sociales pueden ver quién soy yo. Verifiquen, miren mi trayectoria, son más de 3.500 seguidores en el Facebook, más de 3.500 me gusta y es certificada en mi página, eso no me consigue con mentiras. Yo sí estoy cumpliendo, amigos, amigas, que están esperando para todo tipo de problema, de amor, pasión, sexo, lo que ustedes necesiten, porque tu brujo Marcos de León está cumpliendo. Miren en mis canales de YouTube, en mis redes sociales, ahí está mi información. 30 segundos, no se les olvide, 30 segundos, y les cambiaré la vida. Deja el miedo y cambia tu vida. Deja el miedo y cambia tu vida.